Nadie sabe lo que llevo pasado en la vida ¿Y quién va a creer si esto es verdad o es mentira? Con los joven que era y de la forma que vivía la vida Y ya he cambiado y ya he dejado todos malos recuerdos Y nadie me entiende y dime ahora a quién le cuento esto Yo no puedo olvidarlo porque ni yo mismo me comprendo ¿Y quién le voy a contar mis penas? No se las debo contar a nadie Tan solo al mar y las estrellas que yo sabe encontrar llevarme ¿Y quién le voy a contar mis penas? No se las debo contar a nadie Tan solo al mar y las estrellas que yo sabe encontrar llevarme Siempre he vivido en el límite de lo prohibido Y si no fuera por los que han estado conmigo Yo no tendría rumbo, sería como un barco perdido Solo quiero explicarle a aquellos que todos desconocen De lo que así yo quiera, si vas andando dicen que va al coche Porque él habla la lengua, tiene coraje que tú seas noble ¿Y a quién le voy a contar mis penas? No se las debo contar a nadie Tan solo al mar y las estrellas que yo sabe encontrar llevarme ¿Y a quién le voy a contar mis penas? No se las debo contar a nadie Tan solo al mar y las estrellas que yo sabe encontrar llevarme ¿Y a quién le voy a contar mis penas? No se las debo contar a nadie Tan solo al mar y las estrellas que yo sabe encontrar llevarme Tan solo al mar y las estrellas que yo sabe encontrarme La esencia de tu pelo cuando te ponía a bailar Tu mano y tu cintura a mí me van a cautivar La esencia de tu pelo cuando te ponía a bailar Tu mano y tu cintura a mí me van a cautivar La esencia de tu pelo cuando te ponía a bailar Tu mano y tu cintura a mí me van a cautivar Tu know y tu cintura a mí me van a cautiver La esencia de tu pelo cuando te ponía a bailar Y es debo contar a mi me van a cautivar La esencia de tu pelo cuando te ponía a bailar La esencia de tu pelo cuando te ponía a bailar Gracias por ver el video.